Pero bueno, que estoy grabando yo aquí con el diario, ¿sabes? Vamos a hablar un poquito del God of War, tengo un poquito de aire, así que vamos a bajar un poquito la cámara. Yo creo que más o menos así, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito del cómic de God of War, este cómic que, por cierto, está completo en español, ¿vale? Lo tenéis todos los diálogos en español y demás, lo voy a ir pasando. Y, sobre todo, no va a ser una narración tal cual, sino que voy a hablar sobre teorías, sobre los dioses que aparecen en este cómic, o más bien el dios que aparece, sobre Skull y Hattie y muchas cosas más. Así que quedaos si os mola todo esto. En fin, vamos a comenzar primero con la ilustración esta de la presentación del tomo, lo cual creo que es bastante chulo. Vemos aquí a Kratos enfadado, se acaba de despertar, ¿no? Creo. En fin, está bastante enfadado con unas cadenas que le sujetan y que no dejan, pues, liberarse de ellas, ¿no? Le aprisionan, al parecer. Por otra parte, también vemos a Kratos aquí como arrastrando esas espadas porque está condenado a bajar con ellas, como ya sabéis. Y, bueno, en un lado, en la izquierda, vemos a dos criaturas, dos lobos, que podrían ser Skull y Hattie. Están a la izquierda representando quizás la mitología nórdica y a la derecha están otras dos criaturas que son egipcias, ¿vale? Este sería el dios egipcio Thoth, muy interesante, el cual se manifiesta a través de un babuino, que, bueno, sería este. Ahora hablaremos más de ello en profundidad y lo primero decir que el título de dios errante en vez de dios caído, como sería la traducción, pues el opuesto porque en este primer tomo Kratos es más errante que otra cosa. Caerse no se cae mucho, en todo caso al final del cómic, así que, no sé, me mola más esa traducción. Por otra parte, vemos que justamente continúa Kratos con, bueno, por donde terminó el anterior, el God of War 3, ¿vale? Justo donde cuando termina el God of War 3, Kratos se suicida lavándose la hoja del Olimpo y que, bueno, esparce lo que vendría siendo todo su poder divino de la caja de Pandora, lo que vendría siendo la esperanza a toda esa humanidad griega en esa mitología. Y, bueno, Kratos parece que iba a morir. Pero ahora en este cómic nos damos cuenta que no, que no puede morir. Si estoy condenado a vagar por la tierra, o sea, de por siempre, pues al menos me liberaré de vosotras. ¿De vosotras cuál? De las espadas. ¿Qué espadas? Las espadas de caos, de Atenea, del exilio, llamadla como queráis. Para mí siempre van a ser las espadas de caos, ¿vale? En fin, el caso es que Kratos intenta irse y el problema es que siempre le vuelven las espadas, ¿vale? Le vuelve las espadas, el nota las sigue tirando, se sigue deshaciendo de ellas, pero éstas le seguirán volviendo. El caso es que se larga de Grecia. Recordad que en Grecia, bueno, no lo ha pasado muy bien. Creo que tiene ahí unos recuerdos bastante trágicos. Así que, bueno, se va en barco y llega hasta las costas de lo que vendría siendo Egipto. Ahí se encuentra de nuevo con las espadas porque cada vez que duerme, importante, al menos ya puede dormir, porque antes no podía dormir, luego hablaremos de ello, pues le siguen apareciendo las espadas, se sigue intentando deshacer de ellas hasta que encuentra, pues, una zona de, bueno, de, no sé, con arquitectura y demás y que además hay personas, hay humanos. Entonces Kratos se acerca, la gente huye de él y Kratos se lo pregunta. Se pregunta, bueno, pero si soy muy bueno, ¿por qué huyen de mí? No lo entiendo. Pero también te digo que, a ver, Kratos reconocible es, ¿vale? Un tío de dos metros, súper mazado, con cadenas en los brazos que se van escuchando, con una faldita muy mona y un tatuaje rojo, pues igual se le reconoce. Y es que lo reconocen de la historia del fantasma de Esparta, ya sabéis, de haber matado a su familia, de haber masacrado incluso al Olimpo entero, que hablaremos también de ello. Pero bueno, el caso es que este anciano que aparece aquí, muy interesante, porque este es un dios egipcio, es Thoth, representado aquí en forma de humano, donde también se le ve con dos tablillas, bueno, una tablilla y más tablillas, aquí en la bolsita que tiene, ¿no? Varias tablillas, una especie de lápiz, pincel, y que bueno, este anciano habla de que el destino, ¿no? Kratos, el destino es el destino y que no vas a poder huir, da igual a dónde huyas, el destino estará ahí, ¿vale? No podrás huir. A Kratos eso no le sienta muy bien, pero se larga. Se larga y no le pega, no lo mata, ni cosas así. A ver, lo aparta simplemente y ya está, pero no lo asesina, ¿vale? Y eso puede ser a lo mejor raro en Kratos, pero no es raro. Kratos simplemente siempre ha matado a la gente que se ponía en su camino y no lo dejaba avanzar. En esta ocasión, pues mira, lo apartas y ya está, ¿no? Como hizo con Hera en World of War 3, la aparta y punto. ¿Qué pasa? Que si Hera le toca a los huevos espartanos, pues este se la carga. El caso es que continuamos, aparecen dos lobos y diréis, bueno, pueden ser Skolihati. No, no tiene sentido que sean Skolihati. De hecho, no tiene sentido ni que sea esto un lobo, porque fijaos que tiene dos patas solo. Además, la envergadura de ese lobo no tiene sentido. Es muy pequeño, es muy raro, anatómicamente hablando. Con lo cual, no creo que sean... Bueno, si son lobos no van a ser Skolihati. Ya sabéis que Skolihati son dos lobos que perseguían a la luna y al sol en la mitología nórdica. Y que, bueno, cuando la capturaban, cuando llegaban a ella, pues comenzaba el Ragnarok. Bien, una vez dicho esto, pues Kratos sigue caminando. Los días pasan, se convierten en semanas, las semanas en meses. O sea que va caminando mucho. Estaría guay ponerle una pulserita a Kratos para saber lo que ha recorrido, todos los pasos que ha dado y todas las calorías quemadas. No os molaría. El caso es que se pone a recuperar en una especie de oasis, quizás un poquito a beber agua. Y se encuentra con un mono que charla, diciéndole ello. Deja de huir, no es hora ya de que pares y abraces tu destino. Todo sirve a su propósito, al propósito del destino. Desde la más pequeña de las criaturas hasta el más fuerte de los dioses. Así está escrito. Y bien lo tiene que saber Kratos y por eso no le gusta nada el destino. Porque Kratos estaba destinado a destruir el Olimpo. Recordad que había una profecía griega que decía que un ser marcado destruiría el Olimpo. Ese ser marcado era Kratos. Y que así fue. Incluso Kratos cambió su destino de la muerte matando y consiguiendo liquidar a las hermanas del destino. Para luego derrocar a Zeus y así cargarse el Olimpo. Lo cual estaba destinado a ello. Así que, sabéis, es todo bastante irónico también dentro de lo que cabe. Pero lo que sí que podemos observar es que el destino está ahí y no se puede incumplir. Lo mismo lo hemos visto en God of War, griego. Lo hemos visto también ahora mismo con el cómic. O eso estamos viendo y percibiendo. Pero sobre todo lo estamos viendo también en el último juego sacado de God of War. El God of War de 2018. En el cual al final vemos que todo lo que ha hecho Kratos y todo el recorrido lo vemos en un mural. Ahí escrito y dibujado en una pared. Con lo cual es muy interesante el tema del destino en toda la mitología. A mí no soy fan del destino. La verdad es que no me gusta nada. Eso de no poder cambiar tus cosas. Que lo que está escrito será. Eso a mí no me gusta. Pero sí que tiene mucho sentido en el tema este de todas las mitologías. La verdad que el destino es uno de los puntos fuertes. El caso es que Kratos aún así no es muy listo. Y aunque no quiere dormir. Él nota, se sampa y una buena cena. Y luego se queda juntito a una fogata calientito. Y se duerme. Pues claro que te duermes cabeza. O sea, eres tonto. Que si no quieres dormir no te pongas en esas condiciones. En fin. El caso es que le vuelven a aparecer las espadas. Él se desespera un poco. ¿Cómo se dice? Se estira un poco también de haber dormido. Y bueno, se enfada un poco. Y se pregunta cosillas. El caso es que Kratos sigue andando. Sigue dando más pasos. Sigo golpeándose. Y además se genera un poco de dolor hacia sí mismo. ¿Para qué? Pues para no dormir. Porque ya sabes que si algo te duele. Pues no te va a dejar dormir. Para mantener ese estado mental alerta. Y no conciliar el sueño. Como digo, Kratos ya puede dormir. Ahora es libre de dormir sin pesadillas. Porque en God of War griego. Antes del God of War 3. Kratos no podía dormir. No podía porque él soñaba. Tenía las pesadillas de haber matado a su familia. Y eso lo que hacía era conducirle un poco a la locura. Así al menos se explicaba en el God of War 1. Y eso la verdad es que mola bastante. Una vez en el God of War 3. Tras, bueno, en su mente perdonarse. Por lo sucedido. Pues ahí ya puede dormir. Lo malo que en este cómic. Ahora mismo el dormir. Aunque duerme y descanse. Le aparecen las espadas que le recuerda. Ya sabéis. A la muerte de su familia. A todo lo que ha hecho. Y demás. El caso es que se encuentra con un pajarraco. Este pajarraco. Pues le dice que el sino. Es el destino al que llegarás. No importa en qué dirección viajes. Al final de su travesía. Comprenderá que está exactamente. Donde corresponde. Lo que significa esto. Es que da igual a dónde vayas. Al final te darás cuenta. De que al fin. De que justamente por esa decisión. Si habéis jugado a juegos de decisiones. Y tal. Justo por haber decidido eso. No sé explicar bien ahora. Pero bueno. También es verdad que está muy bien explicado. Pero que da igual lo que hagas. Que se va a cumplir. Lo que está ya marcado. Así que no podrás huir. El caso es que Kratos en Maya. La verdad que está muy bien representado. Mola mucho los dibujos. Luego hablaremos también de los dibujitos y tal. Y que. Bueno. Vemos también el pajarraco ya hablándole. A un Kratos totalmente dormido. Inconsciente. Y que le dice. Descansa bien Kratos. Requerirás de todas tus fortalezas. Para cumplir con lo que te aguarda. ¿Qué pasa? Que el pajarraco también sabe el futuro. Pues. Porque eso es lo que parece. Y es que realmente el pajarraco. Tanto el pajarraco como el babuino. No hablan. ¿Vale? No hablan. El diálogo ese que hemos escuchado. Y esas voces. No provienen de esos seres. Provienen. Del propio Thoth. El propio anciano. Que es el dios Thoth egipcio. El cual se manifiesta a través de esos dos animales. Y diréis. Pablo. ¿Por qué? Bueno. Porque el dios Thoth. Si lo conocemos un poco. Aquí en la iconografía. Pues podemos ver que es representado como un hombre con cabeza de ibis. O de babuino. Ibis y el babuino son los dos animales que hemos visto. Aquí veis un poquito los dibujos. Y que además también en ocasiones porta un pincel y una tablilla de escritura. Justamente como se puede observar aquí. Que quizás estaba jugando ahí. No sé a qué estaba jugando el 3 en raya quizás. Bueno. El caso es que porta unas cuantas. ¿Vale? Aquí se ve una. Otra. ¿Vale? No son los 10 mandamientos. ¿Vale gente? Así que bueno. Muy interesante eso. También suele llevar el Ang. Que es como el signo este. ¿Vale? Aquí no aparece. Pero bueno. Que entonces ya sería. Vamos. Sería clave. Que se sabría perfectamente que es un dios. ¿No? Si llevara eso. Mitología. Thoth está considerado el dios de la sabiduría. Anda. Qué casualidad. Y tenía autoridad sobre todos los dioses. También fue el inventor de la escritura. Y que bueno. Es considerado arquitecto. Como que conocía los trazados. Y trayectoria de todas las cosas. El diseñador de los inventores. Y de la sabiduría. Estaba también relacionado con la música. Como inventor de la lira. También es verdad que Thoth desempeña el oficio escribano. O sea como historiador. Y aparte de eso. ¿Vale? Aquí podéis leer un poquito más. Que es interesante. Si nos vamos a esta página de Thoth. ¿Vale? De mitología.info. Pues podemos ver. Que uno de los poderes que se le atribuyen. Son poderes mentales. Provenientes de Ra. Y que. Bueno. También consiste. En decodificar estos mensajes ocultos de idiomas de las aves. Para así poder dar el mensaje. Que el universo brinda para todos cada día. O sea como que conoce. El tema del destino. Que es capaz de saber el destino de cada persona. Y todo el rollo. Y bueno. También el Thoth. Quien se encargaba de la medida del tiempo. Y de predecir el futuro. Todo esto es bastante interesante. ¿Vale? Aquí ya pues terminaría. Es muy interesante. Porque. Bueno. Es que. Aquí no cabe duda. ¿No? Este anciano es Thoth. Está súper bien representado. Habla. Quiere decirle unas cuantas cosas a Kratos. Sobre el destino. Y que. Punto número uno. ¿Vale? Este diálogo. Que dice. Bueno. ¿Por qué esta gente huye de ti? Pues porque te conocen como el fantasma de Esparta. Y por eso huyen. Pero huyen porque se debe a que no comprenden el destino que les depara aquí en la tierra de los faraones. ¿Qué destino les depara? Pues parece que está diciendo que el destino que les depara a Kratos es un destino positivo. ¿Vale? Es un buen destino o al menos para esa gente que huye. Con lo cual también muy interesante ¿no? En fin. No sé. ¿Vosotros qué opináis? ¿Tenéis otras teorías sobre el cómic? La verdad que me ha gustado mucho. De hecho. Ya sabéis que tengo un. Este cómic. Lo tengo narrado en el canal. Con musiquita de fondo. Con efectos. Muy muy chulo. Os recomiendo verlo. Porque además la música que aparece de fondo. Tiene su propio sentido. Tiene un leitmotiv. En la propia historia. ¿Vale? Cuando aparece este anciano. Tiene una musiquita. Si queréis que por cierto explique. Qué sentido tiene esa musiquita. En un vídeo similar a este. Pues no sé. Dejadmelo en los comentarios. Creo que os puede molar bastante. Tiene bastante trabajo. Y bueno. En cuanto a los dibujos. Decir por cierto. Que estas dos criaturas. Para mí no son Skully Hattie. Skully Hattie. Yo creo que lo veremos en el siguiente tomo. Al final. O si no. Al principio del tercer tomo. Creo yo. También creo que veremos. Eso sí ya. Al final del cómic. A la mujer de Kratos. O a la posible mujer de Kratos. Que bueno. Ya sabéis que es la madre de Atreus. Y que. Faye ¿no? Creo que la conoceremos también. Creo que la aventura de Kratos. En este cómic. Que por cierto. Me gusta mucho. Porque si aporta cosas. Aporta como que Kratos no puede dormir. Que Kratos. Bueno. O sea. No puede morir. Que puede dormir ya. Y que. Las espadas siempre. Le seguirán. ¿Vale? Esas tres cosas. Lo aporta. También está aportando. Y haciendo otra vez. Más énfasis. En el tema del destino. Y un pequeño fallo quizás. Que a Kratos le sale barba. No sé si lo he comentado antes. Pero a Kratos le va saliendo la barba. Pero en cambio. No le sale el pelo de la cabeza. Y no sé si lo sabíais. Pero Kratos no es calvo. ¿Vale? Al menos. Eso es lo oficial. O eso recuerdo yo. Que era lo oficial. Kratos no es calvo. Sino que se rapa. Y aquí. Bueno. No lo hemos visto raparse. El caso es que. Los colores. Los dibujos. Están bastante bien. Estamos ahora en una ambientación. Un poquito más cálida. Se refleja también. En toda la composición del dibujo. Y demás. Y el God of War nórdico. También como me dijeron en Twitter. Perdón. Mediante un tuit. Que bueno. El God of War nórdico. El cómic. Pues era más frío. Y además. A mí ese cómic no me gustó nada. En comparación a este. Es muchísimo peor. Ese cómic nórdico. Porque realmente. No aportó nada. Lo único que aportó quizás. O lo único que podía dar. Un poquito así de juego. Era la anciana. Es evidente. ¿Qué pasa? Que se la cargaron. O sea. Es que. Horrible ese cómic. Para mí. Que no hubiese existido. Porque es que no tiene sentido de nada. Pero bueno. Este cómic sí que es interesante. Es. Aporta cosas. Y además cuenta. Pues lo que pasó. Justo después de los acontecimientos de Kratos. En God of War 3. Y sobre todo. Abre una nueva mitología. Que es la egipcia. ¿Vale? Así que ya tenemos mitología griega. Mitología egipcia. Y mitología nórdica. Quizás luego veremos una azteca. Maya. Lo que sea. ¿No? Hindu. Puede molar bastante. ¿No? Así que. No sé. Déjame en los comentarios vosotros. ¿Qué opináis sobre este cómic? Si os ha molado. ¿Os gusta más que los anteriores? No sé. A mí el primer cómic. Que también lo tengo subido en el canal. El cómic de Kratos en Grecia. También me gustó bastante. La verdad. Me gustó bastante. Y aportó también unas cuantas cositas. Aportó de hecho. Mucho. En verdad. Pero bueno. Lo dicho. Si queréis más vídeos de este estilo. Conmigo así. Hablando cara a cara y demás. Me estoy yendo de tiempo un montón. Pero bueno. Dejad un buen like. Suscribiros. Comentadme. Y sobre todo. Compartid los vídeos. Que eso me ayuda un montón. Muchas gracias por verlo. Y hasta más ver. Adiós.